En medio de enfrentamientos entre grupos armados en el sector de La Curva, en el municipio de Convención, perdió la vida un excombatiente de las desaparecidas FARC. Se trata de Giovanni Claro García, de 36 años de edad, quien en la guerra era conocido con el alias de Gerson Piñeros. Lo que se sabe del caso es que sobre las 11 y 30 de la mañana del lunes ingresó malherido al Hospital de la Población Panelera, siendo trasladado posteriormente al Hospital Enmiro Quintero Cañizares de Ocaña, a donde ingresó sin signos vitales. El día de ayer, en horas de la mañana, se registró un enfrentamiento entre el GAORE 33 y GAO Pelusos, en la zona de La Curva, la vereda La Laguna, del municipio de Convención, zona rural, en donde hay enfrentamiento entre estos dos grupos, ocasionándole heridas letales a uno de ellos, quien es trasladado a la unidad médica del municipio de Ocaña y allí fallece. Al parecer, Gerson Piñeres se encontraba en medio de un fuego cruzado y un proyectil le impactó, dejándolo gravemente herido. De igual manera, una de las personas que llevaron el individuo presentaba una herida en una de sus manos, pero obviamente rechaza la atención de los médicos y dejando a esta persona en la unidad de convención y por su herida es trasladado al municipio de Ocaña para ser tratado, pero obviamente llega sin vida. Se estableció que este sujeto perteneció a las FARC e hizo parte del proceso de paz en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación caño indio del municipio de Tibú. Según las informaciones que manejamos, hacía parte de las FARC y ahorita estaba operando en el lado residual del 33. En la reciente visita del vicedefensor del pueblo Ocaña se advertía sobre este tipo de enfrentamientos entre organizaciones armadas por el control territorial. Presuntamente, y según informaciones por fuente técnica, se establece que estos grupos estarían en enfrentamientos entre ellos mismos para tomar el control territorial de las extorsiones. Con este homicidio, la cifra de asesinatos de excombatientes asciende a 253 después de la firma del acuerdo de paz en el año 2016. Además, es el cuarto asesinato de un firmante en lo corrido de este 2021. ¡Gracias!